En el marco del Día del Libro, integrantes de EDUNCE organizaron una charla para los y las estudiantes de diseño gráfico del Instituto Superior San Jorge. En este sentido, la diseñadora de la mencionada editorial, Noelia Achaval, compartió sus conocimientos sobre el proceso de producción de un libro junto a estudiantes y docentes en dicha materia. Sobre todo desde el área de las unidades curriculares como tipografía y taller de diseño gráfico, todos los años tratamos de pautar una visita a la editorial. Sobre todo porque los chicos trabajan diseñando libros, folletos y bueno, trabajan con fotografías, todo lo que se hace al diseño editorial. Entonces para nosotros poder traer a nuestros chicos es gratificante y es enriquecedor porque los chicos ven en vivo y en directo lo que por ahí nosotros en el aula, en el taller, contamos, hablamos, les mostramos por ahí con imágenes, con videos, pero verlo en vivo y en directo con los libros físicos no tiene precio. Así es que agradecidas a la editorial. Siempre tratamos de compartir con los chicos todo lo que se hace aquí a nivel local. Muchas veces siempre decimos, no, porque en Buenos Aires o porque afuera, a nivel internacional, les mostramos imágenes, pero también está bueno que los chicos sepan que aquí hay una editorial y que trabaja sobre todo con títulos propios nuestros. Entonces es ver aquí, como explicaba Noelia, los colores que se utilizan, las fotografías, cómo diferentes artistas, desde un fotógrafo, un pintor, un escritor, aportan a lo que es todo ese proceso de construcción o como lo plantean aquí de la cocina, en el diseño de un libro, todas las partes que intervienen en un libro. Entonces para nosotros a los chicos es fomentar eso, que en Santiago hay buen diseño, que se hacen muy buenos trabajos, no solo desde el diseño, sino todo lo que es la manufactura de un libro. Todas las partes que intervienen, desde la imprenta, la elección del material, en el soporte, me refiero, papel, cartón. Así es que para nosotros es muy enriquecedor la visita y saber que contamos con eso aquí y que nos reciben muy bien. Desde el Frente Universitario por el Bienestar Estudiantil, se llevó adelante el primer taller sobre salud mental como parte de un ciclo de educación emocional y motivacional. De esta manera, en el Paraninfo de la UNCE, se abordaron temáticas en torno a la perspectiva biopsicosocial de la pandemia, como así también el abordaje de herramientas para aprender a sobrellevar situaciones de ansiedad, miedo, inseguridad y frustración en la vida estudiantil universitaria. La comunidad universitaria se congregó para conmemorar el Día de la Bandera a través de un emotivo acto académico. Como parte de esta ceremonia, se llevó adelante la designación de abanderados, abanderadas y escoltas. Así también tuvo lugar la presentación de los y las integrantes del cuadro de honor de nuestra universidad. Nos reunimos hoy para rendir homenaje a Manuel Belgrano. Podemos recordarlo por ser el creador de la bandera, por ser el líder del éxodo jujeño, por ser el triunfador en Salta y Tucumán, pero además de todo esto, Manuel José, Joaquín del corazón de Jesús Belgrano, fue pionero en muchas cosas. Reconocía la importancia de la educación de las mujeres y su aporte a la organización nacional. Conoció de cerca la capacidad heroica de ellas y fue el único militar en nombrarlas capitanas de su ejército. Juana Zurduy, María Remedios del Valle y Martina Silva de Burruchaga fueron reconocidas por Belgrano y siglos bastante homenajeadas por la historia latinoamericana. Al mismo tiempo, fue un acérrimo defensor de los derechos de los pueblos originarios. Sus ideas revolucionarias y de avanzada para la época ponían el foco en cuestiones que la mayoría ignoraba y que tanto tienen que ver con la agenda de hoy. Sin duda, un pensamiento sabio, muy avanzado para la época, de una actualidad que asombra y admira. Hagamos justicia entonces, recordándolo no solo como el padre de la bandera, sino como un entusiasta precursor de la educación popular, de la inclusión femenina y social e impulsor de la industria y de la economía nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!